La Semana del Mayor contará con diversas actividades para diversos colectivos vinculados con personas de la tercera edad. Uno de los eventos es el homenaje a la Abuela de Melilla, que tendrá lugar en el Quinto Pino el próximo 22 de marzo. Este año la Abuela de Melilla tiene 98 años de edad. Se llama Antonia Reina Valderrama y yo todavía no la conozco, pero tengo que conocerla, participa mucho en el centro de día y con sus 98 años de edad, según me comentas, es una abuelita preciosa y tiene su cabeza bien amueblada, una lucidez magnífica, con lo cual vamos a poder disfrutar de ella, compartir con ella este día en que se le hace un homenaje. Las actividades comienzan el lunes 18 de marzo y unas 3.000 personas podrán disfrutar de una semana de espectáculos, charlas y comidas. La Viceconsejera del Mayor, Carmina San Martín, ha explicado cómo los mayores podrán adquirir las invitaciones. Desde aquí decir a mis mayores que las invitaciones no se dan de forma particular, es decir, suba aquí un abuelito, una abuelita y me pide la invitación. Las invitaciones se distribuyen a través de las entidades mayores, de las entidades socioculturales mayores, de las entidades vecinales, porque si no sería una locura. El presupuesto de este año ronda entre los 90 y los 100.000 euros, según ha apuntado Carmina San Martín.